¡Buenos días! Hoy es mi primer día en la universidad, he estado esperando este día ya por varios meses y no sé qué onda hago hoy, pero hoy me desperté súper adolorida. Se los juro que pensé que tenía como se diga, como se diga, como X. El punto es que no esperaba que así iba a empezar mi día, pero gracias a Dios yo me siento mejor. Entonces acompáñenme, acompáñenme a esta experiencia, esta nueva experiencia de la universidad. Y qué nervios, qué nervios. Entonces son, de hecho son buenas tardes, porque ya son las 12.56, entro a las 3, así que acompáñenme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!